Ya, póngale, compadre. Luchito Cerrucho. Ponle, violito. La Cerrucha casi mire. ¡Tiqui, tiqui, tiqui! Miren los bailarines que tenemos ahí, compadre, con la bailarina. Deja, póngale no más, maquinés. Deja, déjale. Deja, viola. Háganle, tiqui, tiqui. Carambaña, carambaña, agarraste la mano. Caramba, con uno, con uno peor que yo. Caramba, con uno, con uno peor que yo. Caramba, yo también, yo también agarré, papá. Caramba, con otra, con otra mejor que vos. Caramba, y agarrar, y agarraste la mano. Caramba, y por coqueta, te regalé el viaje. Caramba, con Pedro Huerta. Ya contraste, querida. Caramba, ropa tendida. Tupada, tupada, tupada. Fuerte el aplauso para los bailarines.